¿Sabéis que se preguntan las cerezas cuando se ven en los espejos? ¿No que... cereza? ¿Sabéis cómo se llama el hermano limpio de Bruce Willis? ¿No como... Kevin Willis? ¡No! El otro día me clausuraron la importadora ¿Y qué pasó? Ya no importa Pues hemos tenido que echar a Manolo del grupo de paracaidismo Y eso no caía bien ¡No! 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 ¡No!